Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, se despachó contra gobierno Petro. Socorro Oliveros alerta sobre los despidos en la industria constructora. Los costos e impuestos aumentan, dejando a muchos sin empleo y responsabilizando a Petro. Socorro Oliveros, esposa del excandidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, ha lanzado duras críticas contra el actual gobierno de Gustavo Petro y su equipo. En una entrevista concedida semana, Oliveros calificó al presidente Petro de pésimo y detestable y dedicó palabras igual de mordaces para otros miembros del gobierno y la coalición oficialista. Oliveros no se guardó sus opiniones al describir al senador Gustavo Bolívar como repugnante y señalar a la primera dama, Verónica Alcocer, viviendo sabroso, gastando la plata que nunca ha trabajado, mientras a los colombianos nos ahorcan para solventar sus lujos. También apuntó sus críticas hacia la vicepresidenta Francia Márquez. Esa señora se dedicó a hablar estupideces y no hacer nada. Pero también uno piensa, ¿cómo se le puede exigir tanto a alguien que nunca ha administrado nada? Antes, antes, afirmó Oliveros en conversaciones con Semana. En el contexto de un país donde las acusaciones de corrupción y mala gestión son frecuentes, Oliveros y su esposo, Rodolfo Hernández, se encuentran en medio de unas nuevas acusaciones que vinculan irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Hernández. Según la Fiscalía, tanto Hernández como Oliveros podrían haber cometido irregularidades en la financiación de la campaña electoral. Durante la entrevista con Semana, Oliveros explicó que la acusación surge porque Hernández aportó 127 millones de pesos de su propio bolsillo para financiar su campaña, lo que para ella resulta irrisorio y difícil de entender dentro del contexto político colombiano. Es un proceso que abrieron porque Rodolfo puso 127 millones de pesos de su propio bolsillo para su propia campaña, dijo Oliveros. ¿Quién entiende eso? Que usted como candidato no pueda poner para su campaña y más cuando la suma es tan irrisoria, sostuvo Oliveros. Hernández, conocido por su estilo directo, se ha enfrentado a numerosos procesos judiciales a lo largo de su carrera política. Su esposa defendió su inocencia, argumentando que están siendo atacados por desafiar al sistema. Oliveros comentó, es una más de 400 procesos que le han metido, ya no nos sorprende. La percepción del gobierno actual también fue objeto de críticas fuertes de parte de Oliveros. Según ella, el gobierno de Gustavo Petru es una vergüenza para Colombia. Es pésimo, detestable. Ese tipo es una vergüenza para Colombia, afirmó al medio mencionado. El sector de la construcción, área en la que Oliveros tiene vasta experiencia, también figura en su lista de preocupaciones. Aseguró que la situación en este ámbito es muy mal y que muchos constructores se han visto obligados a despedir empleados debido al aumento de los costos y los impuestos. Todos los constructores han tenido que sacar empleados y cada día hay más impuestos y todo es más costoso, dijo. Nos da temor todo lo que hacen por dañar a los que se oponen al sistema. Es una mafia que destruye a Colombia y que ataca todo lo que no vaya acorde a sus intereses, expresó Oliveros. En cuanto a su propia actividad empresarial, Oliveros enfatizó su dedicación a ser empresa y la repercusión negativa que las acciones judiciales poseen sobre ella. Tengo claro que nos metimos contra el sistema y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Nos vamos a seguir defendiendo hasta donde podamos, afirmó, subrayando el empeño con que han asumido su defensa pese a las circunstancias adversas. La controversia en torno a Rodolfo Hernández, un empresario que irrumpió en la política con un discurso de lucha contra la corrupción, parece no detenerse. Mientras tanto, las palabras de su esposa suman tensión a un clima político ya de por sí polarizado. Estas declaraciones explosivas y el caso en curso no solo disparan cuestionamientos sobre la transparencia, sino que también avivan la conversación sobre la regulación de campañas y la vigilancia judicial en Colombia.